Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me cobrirá Y un día más, yo podré vivir sin ti Lágrimas no hacen un mal Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me la niego pensando Y un día llegará, si tú te vas Si tú te vas, se me irá todo el valor Y yo sé que, nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, yo podré vivir sin ti Lágrimas no hacen un mal Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo, y me da miedo pensar Y un día llegará, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, mis lágrimas Tú vas en un mal Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que estoy, si tú te vas Y es que estoy, imaginándome el final Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar, que el día llegará Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas